Flores la filtra, hace el esfuerzo Galindo, la barrida doble compartida, apareció Rodríguez, Rodríguez, pero se está quedando todo con Alam, se da la vuelta, conecta con Abraham, Flores no se pudo quedar con él. Tejeda hace lo propio, sigue Torres que anticipa, intenta salir de ahí, ahí, le pone el alto Rodríguez. El balón hacia adelante, se compite por arriba, Torres hace piernas, Navarro que recién ingresa. Este es Bonet, el español de pierna izquierda, el trazo largo, a pase no fue bueno, no fue bueno por el movimiento que había hecho hacia el frente del autor de los dos goles de Cimarrones. Mira que calero, pero que... Ojo aquí, a ver, que dice el árbitro, no hay nada, no hay absolutamente nada. Ahí Arellano, que muy vivo se va a colocar ahí, entre el balón y el hombre de... Rodríguez. No sé si le... El nivel bajo que estamos viendo el día de hoy, ahí lo intentaba. Palma, le hicieron el dos contra uno, Rodríguez. Organista, organista, cabeza levantada, organista, puede probar la portería, organista, este es buena, hay un jugador de tapatío, el árbitro dice que no hay absolutamente nada que se ponga... A mí siempre me la hizo, siempre, siempre me la hizo, y mucho más jugando sin pelota que con pelota. Mucho más. Sí. Y créeme lo que es una buena idea, no se me hace una gran idea. Con permiso del segundo, con permiso del tercero. A ver qué hacemos aquí, el centro o el servicio, más bien que intentaba matar. Siempre atento a Liga Expansión y a la señal de ellos, bien, dice que se reporta desde Tijuana. A ver, Chelis, en cualquier momento van a venir a la cancha. No era Hugo Camberos, me parece, cuidado con esta pelota. Bien, José Rodríguez. Tres jugadores esperando, y ahora cuidado, cuidado, aquí, esta es buena, organista. José Luis Morales lo tomó mal el equipo y le costó, enderezado, lo enderezó y lo enderezó muy bien. Sí, sí, los llevó a la final, contra el equipo de Tapatío. Pero con cosas que iría puliendo, ¿no? Será ser lateral izquierdo y defender mal, para mí no lo hace mal, ¿eh? Por la misma en junio lo ayudan. No, para mí te lo ayudan. Lo ayudan a los goles. 17 de enero de 2024. Viene el cuadro de el señor Don Roberto. De cara del gatillo. Con la derecha habría que ajustar la puntería, Eugenio Díaz. Resiguió la potencia con la agujeta. Se queda conadas y marrones. Aquí viene el rebote. Lo tiene Alam Galindo. Caño Suárez por izquierda. Alam, Alam, disparo bloqueado. El rebote. Tres equipos, pero no es el dueño de la Liga MX. Atención, mira el servicio. Pelota rechazada. Perfecto. Llega a ir para esta temporada y no se han cerrado las contrataciones. Así es que podría haber alguna sorpresa. Encuentro, pero después vino a menos. Se conecta con Caño Sales. Caño Sales, Caño Sales. Levante el balón. La marca es de Navarro. Caño Sales. De Patitlán, mientras que Cimarrones igualó ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Sí, se ve hasta un tanto burdo en la cobertura, ¿no? Como intenta cerrar el espacio. Y Villedobos también que suelta un poquito el cuerpo. Cisneros. Hacia atrás. Para que Rodríguez la levante. Peralta llega. Tenemos ya 73 con 48. Y desde el fondo juega Cimarrones. Ahora con el zapatazo llega Paracuña. Que mete el cuerpo. La deja con punto claro. Sports. El balón que busca Mashran hacia adelante. Terminan desarmando ahí a Villalobos. Y el esférico ya está en el medio. Jiménez hace el espacio. Crea el tiempo. Y Acuña, pues bueno. Terminó por jugar Leones Negros. Fierro. Que va de la derecha al centro. Le termina dando un pase para Rodríguez que rechaza. Cimarrones, Diego Jiménez. Ya inclusive campeón goleador de este circuito. Pero también lo sorprende, me parece un poco, el esférico. Con Fierro. Fierro para Nestroza. Otro centro a la olla. Gana por arriba de forma correcta a Rodríguez. Pero el rebote es para Flores. ¡Mira el zurdazo! La verdad. Aquí tocando la pelota otra vez para Gavino. Ya no se meten problemas porque la cancha evidentemente no está bien, señor Aguinaga. Ya hemos visto resbalones. Por lo menos lo veo rengueando bastante. Bastante, sí. No creo que pueda. No puede, ¿eh? No creo que pueda. Qué pena. Se mete siempre a esa contención, ¿no? Ahí tengo un par de partidos que jugó con Lila de... Bueno, de los que me tocaron, le he tocado un poquito del Atlante. Un equipo le hizo un bailecito ahí. ¿Para qué se la regresó así tan feo? Mejor que lance para servicio lateral, Charlie. La selección mexicana y el doping positivo que tuvieron. Puede ser. Es un muy buen futbolista. Pero mejor, claro. El clásico futbolista de talla pequeña que demuestra que... La Hood le puede pegar de zurda. Saca el centro. El cruzamiento defensivo. Te pega muy bien la Hood, Charlie. Hemos visto... Será para la escuadra de Cimarrones. Toca ahí la salida que ya tiene el equipo de Roberto Hernández López. La cuadra del Atlante. Esto el próximo martes tendremos también dicha transmisión aquí a través de las pantallas de Claro Sports. Lo de Tlaxcal enfrentando a Correcaminos. También hay bastante el centro. Prefiere interiorizar. Queda la pelota ahí en el rebote. Y otra vez le termina quedando ahí en la recuperación al equipo yucateco. Se pide falta. Sigue con el balón. En este caso González. Rodrigo González. Intentaba profundizar para un propio López Jesús que no ha tenido quizá el bagaje. El balón que queda ahí. El remate. Parecía que podía darse un segundo remate. En ofensiva ya por ahí. Pero no alcanzó a llegar González. Le baja la pelota. Amaga y en el toque López. Tocaba un poco hacia atrás. Tígrados de temperatura. No, qué, qué, qué barbaridad. Pero bueno, pues apoyando a mi universidad. Tocaba un poco hacia atrás. Gracias.